Buenas tardes compañeros, compañeras. Estamos viviendo la madriza más grande que nos haya dado el neoliberalismo en la historia reciente del país. Liquidaron los derechos de los trabajadores con una reforma laboral, liquidaron la ley de amparo, están acabando con la educación pública, encima le entregan el petróleo a las transnacionales del petróleo y como decía el nigromante Ignacio Ramírez en el siglo XIX, pobre pueblo pobre, no quieren hacerte rico y te quieren hacer miserable. O sea, nos roban el petróleo y además quieren que el pueblo de México pague con más impuestos el hoyo que Pemex ha dejado. Y no tienen llenadera, ahora van sobre la seguridad social, ahora van sobre el campo, ahora van sobre todo el pueblo de México. Lo que vivimos a finales de año es una derrota en toda la línea. Tenemos que reconocerlo para plantearnos en un terreno claro qué es lo que tenemos que hacer. Todos somos responsables, no hemos podido detenerlos. Hay quien tiene más responsabilidad, hay quien cumplió funciones de colaboracionismo, hay quien abrió la puerta para que la izquierda electoral más importante del país validara prácticamente todas las reformas neoliberales, la cúpula del PRD, está claro todo esto. Me parece, de cualquier manera, que lo que tenemos que hacer es efectivamente un proceso de unidad. ¿Pero unidad en torno a qué? Yo creo que tenemos que hacer un programa político mínimo y tenemos que plantearnos que ese programa político mínimo debe ser producto de un proceso revolucionario. Yo les digo que 1810 la independencia, 1910 la revolución, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, nos estamos tardando un poquito en reaccionar. Y yo creo que esta revolución tiene que ser una revolución no violenta. Creo que el pueblo tiene un poder enorme y no se da cuenta, no lo ejerce, no lo lleva a cabo. Yo voy a seguir, duro y dale, insistiendo en que estoy convencido que la desobediencia civil es el camino. Por ejemplo, pusieron impuestos en alimentos, con el parapeto de que eran alimentos chatarra, de cuando acá estos cabrones se preocupan por la salud del pueblo. El alcohol tiene altísimos impuestos y la gente no deja de tomar. El tabaco tiene altísimos impuestos y la gente no deja de fumar. Pero además el pan no es un alimento chatarra, es un alimento fundamental como la tortilla. El cereal no es un alimento chatarra, los chocolates no son un alimento chatarra. Puede ser de lujo, pero no es un alimento chatarra y podría ser una larga lista de todas las mentiras. Es el primer paso para el IVA en alimentos y medicinas y para aumentar el IVA de 16 a 21. Ayer dice el cretino de Luis Videgaray que no habrá aumento de impuestos en por lo menos tres años. Eso quiere decir que vienen nuevos impuestos porque todo lo que dicen es al revés. Que va a bajar la gasolina sube, que va a bajar la luz sube, que van a agarrar al chapo de la mano. Será porque no tienen ninguna intención verdaderamente de acabar con el crimen organizado con el cual ellos están en complicidad. Entonces, ¿qué planteo? Concretamente que no paguemos los impuestos. ¿Cómo? Así, no pagándolos, yendo de inicio al supermercado para no pelear con el mercado, no pelear con las tiendas chiquitas. ¿Sabes qué cosas? No pagan impuestos, te informas. Lo que paga 8% lo divides entre 1.08 y da el resultado de lo que tienes que pagar. Lo que paga 16% lo divides entre 1.16 y da el resultado de lo que tienes que pagar. Los refrescos y los jugos es un peso por litro. Si son dos litros, dos pesos, medio litro, cincuenta, centavos, aritmética básica para todo. Llegas a la caja, te marcan todo y pagas exactamente el precio de las cosas sin el pago de los impuestos. Dices que es un acto de desobediencia civil, de plantas, pides que venga el gerente, todo firmado, y la gente está saliendo sin pagar los impuestos. No estoy hablando de algo que no se esté haciendo, estoy hablando de algo que se está haciendo. Si la gente lo hace, si millones lo hacemos, bueno, si cientos de miles, bueno, si decenas de miles lo hacemos, no hay manera de que cobren ese impuesto. Es el primer paso para demostrar que la gente plantada no siguen atropellándola. Y me parece que ese sería, insisto, uno de muchos pasos que nos llevaran en una fecha precisa a parar todo. Que la gente no vaya a trabajar, que la gente no vaya a la escuela, que la gente no vaya de compras. Ocho días y mucho no lo aguantaría el gobierno de Peña Nieto. Ya sé que van a decir que la gente no jala, que la gente no quiere, que está mediatizada, que no sé cuántas cosas. Yo no pregunto si la gente jala. Yo pregunto si los que estamos aquí vamos a actuar, si nos vamos a comprometer, si vamos a ejercer nuestros derechos con determinación. Si nos vamos a plantear lo que es obvio, a ver, el magisterio va a lograr un acuerdo para echar atrás la reforma educativa. Lo va a lograr. Va a lograr el PRD, el PT Movimiento Ciudadano Morena, que cambien su política económica, que dejen de aumentar los impuestos a la gente, que dejen de empobrecerlo, que liquiden la educación, la salud, que no haya vivienda, que la gente no esté comiendo tres veces al día. Lo van a lograr. Por el camino que vamos, no. Yo creo que Peña Nieto no solo es traidor a la patria. Si solo fuera traidor a la patria, en el siglo XIX los fusilaban. Hoy no pido tanto. Solo con que lo metamos a la cárcel me conformo. Me parece que es lo menos que tendríamos que plantearnos. Pero yo creo que es más que es un traidor a la patria. Creo que Peña Nieto es un enemigo del pueblo. Creo que odia al pueblo. Y que todas las políticas que está realizando son contrarias al interés nacional. Es un lacayo. ¿Sí? Y si no podemos ni con el lacayo, ¿cómo vamos a poder con los que están detrás? Yo hasta estas alturas creo, voy terminando, que ya es terapia de nosotros decir que es pendejo. Porque yo le digo, a ver, si Peña Nieto es pendejo, pues qué bueno que es. Así vean la chinga que nos está poniendo. Imagínense si fuera listo. O sea, está cabrón el asunto. Yo creo que tenemos que obligarlo a renunciar. Este año. Convocar elecciones extraordinarias. Convocar un congreso constituyente. Darle marcha atrás en ese congreso constituyente a todas las iniciativas contrarias al interés nacional. ¿Está cabrón? Sí. Pero tenemos que alzar la mira todos. Tenemos que plantearnos un objetivo mayor. Yo cierro. Decía Ricardo Flores Magón dos cosas que les comparto. Que el pueblo merecía vivir y merecía ser feliz. Efectivamente. Porque el pueblo no va a ser feliz. Y decía Flores Magón también y con eso cierro. Diez días antes de la revolución. El 19 de noviembre, un día antes de la revolución de 1910, decidía Flores Magón. Si vamos a tirar a Porfirio Díaz, no hay duda de ello. Pero si solo tiramos a Porfirio Díaz, vamos a tener una libertad política, pero no una libertad económica. Y planteaba una profunda transformación para el país. Yo creo que nosotros tenemos que elevar la mira y plantearnos una revolución no violenta que inicie por tirar a Peña Nieto, pero que plantee un proyecto económico, político y social diferente. Y creo que la única manera de hacerlo es con el pueblo en pie de lucha. Termino. Andrés Manuel tomó un infarto. No fue una gripe, fue una cosa cabrón. Y eso nos hizo pensar a todo mundo qué pasaba. Hay un líder más importante que Andrés Manuel. Hay un líder más fuerte que Andrés Manuel. Hay un líder imparable comparado con Andrés Manuel. Mucho más fuerte. Que es el pueblo de México en pie de lucha, organizado, en rebeldía, en movimiento. Y eso es lo que tenemos que lograr. Si nosotros logramos eso, la unidad se va dando en la acción. Se va dando en la iniciativa. Se va dando en el compromiso y las cosas se van acomodando. Tenemos que ir avanzando en un proceso de unidad, de fondo, de lucha, de compromiso, de transformación del país sin simulación, con seriedad, con consecuencia. No podemos seguir tolerando el atropello al pueblo de México. Tenemos que ponerles un alto definitivo. Yo estoy convencido que vamos a ser la generación de mexicanos y mexicanas que pongamos de pie un país que está de cabeza. Vamos a entrar a la historia de México por la puerta grande. Que nadie tenga dudas. El pueblo se va a levantar. No lo subestimemos. No lo menospreciemos. No nos equivoquemos como se están equivocando los neoliberales. Los vamos a poner en su lugar. Los vamos a correr a todos. Y vamos a construir un régimen de libertades y de justicia en servicio de nuestro pueblo que merece vivir y merece ser feliz. Ese es el objetivo, a mí me parece, y se puede traducir en puntos concretos y claros para todo mundo. Les mando un abrazo y aquí estamos, solidarios. Gracias. 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 Gracias.